Gracias, presidenta. ¿Cuál es la valoración que hace la Junta de Castilla y León de las reuniones mantenidas con las asociaciones de memoria histórica y qué políticas tiene pensado desarrollar lo que queda de legislatura? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Presidencia. Muchas gracias, presidenta. La valoración es positiva. Todo se puede hacer mejor, pero es positiva. Yo creo que debemos dar un impulso al grupo que creamos hace ahora más o menos un año y acabar de realizar la agenda que nos marcamos, elaborar las conclusiones y aplicarlas, pero la valoración es positiva. Para un turno de réplica, la señora del Barrio Jiménez. Gracias, presidenta. Bueno, nosotros discrepamos y por eso le hacemos esta pregunta, porque creemos que, en primer lugar, no se está haciendo caso a las asociaciones y, en segundo lugar, porque recientemente las Naciones Unidas le han instado a España a cumplir la ley de memoria histórica porque han observado un patrón de impunidad y también le han instado a que las administraciones públicas colaboren con las exhumaciones porque están viendo que no están haciendo absolutamente nada. Probablemente me diga ahora la réplica que se trata que no es una competencia de la comunidad autónoma y que es una competencia estatal y nosotros estamos de acuerdo con usted en que debería de ser una cuestión de Estado, pero ustedes, como Administración Pública que son, tienen potestad para actuar como comunidad autónoma en la recuperación de la memoria histórica. En primer lugar, tienen la potestad para presionar al Gobierno para que cumpla la ley y, en segundo lugar, porque la propia ley de memoria histórica les insta a las comunidades autónomas a colaborar en dos aspectos. Y la ley de memoria histórica que nosotros entendemos que fue un paso, pero absolutamente insuficiente, si no se declara en esa ley que los crímenes del franquismo y del posfranquismo fueron crímenes de lesa humanidad y, por supuesto, insuficiente si no se le dota de presupuesto, pues le insta a las comunidades autónomas a dos cuestiones. La primera, a que colabore en la retirada de insignias franquistas en el territorio. ¿Cuánto ha tardado el alcalde de Salamanca y presidente de su partido en retirar el medallón de Franco que le obligaba la ley a hacerlo? ¿O, por ejemplo, cuándo tiene la Junta de Castilla y León o cuándo tienen pensado retirar este monolito franquista situado en el puerto del Pico, en Ávila? ¿O qué tiene pensado o está cumpliendo la ley una marcha, un monumento de Onésimo Redondo en julio de 2017 en un pueblo de Segovia? Creo que estas son cuestiones que ustedes deberían afrontar. Y, en segundo lugar, la ley de memoria histórica les pide que colaboren a las administraciones públicas y, en concreto, a las comunidades autónomas en el mapa, en realizar el mapa de las fosas comunes donde están enterrados miles y miles de personas que lucharon por la democracia en este país. ¿Y saben cuántas fosas han anunciado o han comunicado la Junta de Castilla y León según el propio mapa que aparece en la página del ministerio? Cero, cero fosas. Y le voy a poner, además, dos ejemplos de la colaboración de esta Administración autonómica con las víctimas del franquismo y del posfranquismo en cuanto a exhumaciones. Dos ejemplos muy concretos. El primero, el de Soria. Próximamente se van a exhumar los restos de lo que se ha denominado la fosa de los maestros. Y le voy a leer, literalmente, lo que dice en cuestión a esta exhumación. La carencia de medios económicos y la escasa colaboración, cuando no oposición por parte de las Administraciones autonómicas, ralentiza el proceso de localización de fosas y las exhumaciones solicitadas. Y ustedes, la Junta de Castilla y León, no están tras honrosas excepciones. Y ya acabo, presidenta, el segundo ejemplo. El 30 de septiembre se realizará la renomación de la fosa de Estepar, una de las mayores de Castilla y León, que ha sido realizada con el mecenazgo de muchas de las personas y cuyos restos fueron llevados a la Universidad del País Vasco. Ustedes están llenando la boca estos días de España y democracia, pero ustedes, hasta que no hagan reparación, justicia de las víctimas del franquismo, entonces seremos una auténtica vergüenza democrática. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de la Presidencia. Gracias, presidenta. Están cogiendo una manía que es, ya sé qué me va a decir, luego, y luego nunca ocurre, o sea, son malos adivinos. Ante su portavoz, no hable de Cataluña y Venezuela, que va a hablar, nadie ha hablado de esto. Ahora usted, exactamente igual, céntrense. Lo primero que hay que hacer es ser serios, y más en este tema que es muy sensible. Y trabajar en serio, y más en este tema que es muy sensible. Se lo digo porque ya hemos tenido usted y yo con un debate con esto. Pero fíjese, yo valoro positivamente el grupo, y dice usted, yo discrepo. Habría que preguntar al resto de los componentes del grupo. Ese grupo está coordinado por Álvaro Lora, porque así lo decidimos todos, y es un espléndido coordinador. Y todas las reuniones, los únicos que hemos estado hasta el final de esas reuniones, Álvaro Lora es un procurador del Partido Socialista, no crean que es alguien raro, está ahí en frente. Los únicos que hemos estado en todas las reuniones, curiosamente, hemos sido el PSOE y nosotros. Los únicos que no nos hemos levantado antes de acabar ninguna reunión, hemos sido el PSOE y nosotros. Sí, sí, diga que no con la cabeza, pero eso es la realidad. Y el grupo ha funcionado. Nos marcamos, vamos a cambiar la ley del archivo, y al mes y medio, a los dos meses, la ley de archivos de Castillo la habíamos cambiado. Nos marcamos, vamos a ver asociaciones, y Álvaro Lora y nosotros hemos visto hasta ahora sí asociaciones. Ustedes, ustedes se cansaban algunos días, no aguantaban hasta el final, no aguantaban hasta el final, le interesa mucho el asunto. Me habla de Naciones Unidas, pero no aguantaban hasta el final con las asociaciones, la aburrían las asociaciones. Incluso otras veces no fue, no fue. Escúchame, escúchame. Es decir, vamos a ser serios en este asunto, vamos a impulsar de nuevo el grupo. Ha habido siete reuniones más o menos del grupo. Y me cita el tema de Soria, el tema de... Mire, yo no lo conozco, yo sí que sé que sin hacer ruido, sin traerlo al Parlamento. Hace apenas diez días me reunía con el presidente de la Asociación de Valladolid. Sin hacer ruido, sin fotos, sin nada. Bueno, para ayudarles a acabar el trabajo que están haciendo en el cementerio del Carmen. Así es como hay que trabajar. Y así algunos venimos trabajando hace más de doce años. No existía ley de la memoria histórica. Y no hay que decir todas esas cosas que hizo usted para defender y para pensar que un país democrático no es digno que haya muertos en las cunetas. No hay que decir tanta teoría, ya se lo digo yo. En un país democrático es indigno que haya muertos en las cunetas. Pero no haga tanta... Trabaje. Es lo que tiene que hacer. Trabaje seriamente. Muchas gracias. 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 Gracias.